San Juan es inocente, lo dice el expediente. En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se votó a favor de conceder un indulto a San Juan Amaldonado, quien llevaba 15 años cumpliendo una sentencia de 30 por el delito de secuestro. San Juan Amaldonado fue sentenciada por su supuesta participación en un secuestro, en un proceso que según sus defensores, contó con irregularidades y falta de pruebas contundentes. Durante su encarcelamiento, Amaldonado se mantuvo firme en su inocencia y fue apoyada por diversas organizaciones civiles que abogaron por su liberación. Ya está, se va a publicar inmediatamente, esto significa que las autoridades del centro penitenciario tendrían que dar la libertad inmediata a San Juan, no tendrían que esperar más horas ni más tiempo, sino que tendría que ser de manera inmediata porque ya así está modificado el dictamen. De hecho, una parte fundamental de esta lucha fueron las asociaciones civiles, quienes acompañaron a la entonces imputada para lograr la revisión del caso, y es que argumentan que Maldonado fue víctima de un sistema judicial deficiente y que su caso era un claro ejemplo de injusticia. ¡Libertad! 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 Se recolectaron miles de firmas de ciudadanos que exigían su liberación. La presión de esas actividades no solo mantuvo el caso en la agenda pública, sino que también forzó a las autoridades a aprobar el indulto. Muchas gracias. Mencionan que con este caso se destaca la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil y las instituciones para corregir errores judiciales y garantizar un sistema más justo y equitativo. En este momento se le concede el indulto. El indulto de San Juan Amaldonado es un recordatorio del poder de la solidaridad y la perseverancia en la búsqueda de justicia, y subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial para evitar futuros errores y garantizar que todos los ciudadanos reciban un juicio justo. Se habló también de lo que sigue para ella después de obtener su libertad. En Perteneces hay un área que se dedica a la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Se estará trabajando con su psicólogo Jesús, estarán las compañeras psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales para que San Juana pueda estar en libertad y pueda reintegrarse laboral, social y educativamente, porque recordemos que se quedó en su último semestre de la universidad. De esa manera se pidió la colaboración de la población en general para realizar donativos en favor de San Juana. Las invitamos a que se unan a este donativo para San Juana. El dinero va a ser para que ella pueda reintegrarse a la sociedad. Sabemos que una persona que acaba de recobrar su libertad y que se encuentra encarcelada no inmediatamente puede obtener una fuente laboral. Entonces la finalidad es que ella pueda tener ese dinero para que pueda tener para estos próximos meses. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.